Y hoy en nuestra sección se rompe el techo de cristal en historias de negocios altamente inspiradoras vamos a destacar a una mujer, a Clara Heredia Viana. Ella tiene una historia personal que nos va a ayudar a entender por qué es importante transformarnos y transformar. Ese es su mensaje para el día de hoy. Pues bienvenida Clara, qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias Paola, para mí es un honor también poder tener este espacio con ustedes. Clara, cuéntenos cómo es que comienza esa historia de salud y de vida a transformar su realidad y que comienza a darle la oportunidad de verla de una manera diferente. Esa historia de transformación comienza hace siete años cuando me descubren un tumor hipoficiario. Yo pues me venía tratando mi tumor de una forma muy tranquila, obviamente pensando que yo quería ser mamá pero desafortunadamente mientras que estaba en ese tratamiento era imposible. Tuve unas relaciones muy largas y cuando empiezo a conocer a un ser humano maravilloso quedo en embarazo de esta persona en muy corto tiempo y realmente fue una sorpresa porque el diagnóstico de los médicos era que yo no podía quedar en embarazo pero como no es lo que uno quiera sino lo que Dios escoge por uno Dios escogió que yo quedara en embarazo de esta persona que escasamente conocida pero que con el tiempo me di cuenta que era un ser humano excepcional y maravilloso. Digamos que esto es una historia de vida muy bonita porque mi hijo Samuel es un milagro. Los médicos empiezan a hacer como sus estudios a nivel internacional y se dan cuenta que muy poquitas personas les pasa esta situación. O sea, que estén en un tratamiento de un tumor hipoficiario y que quedan en embarazo es casi imposible. En ese momento yo trabajaba mucho, yo era la gerente de una empresa muy importante de la ciudad de Medellín y empecé a sentir unos dolores de cabeza muy intensos y yo pensé que era por el exceso de trabajo. Y resulta que yo iba donde el ginecólogo y le decía, mira, me duele la cabeza, no sé qué me pasa y era muy chistoso porque nadie me creía, pensaba que era psicológico. Entonces me decían, mira, ¿sabes qué? Me decía, monita, nadie se ha quedado ciega por estar en embarazo, tómate unos dolegs. Y eso fue lo que hice, pero a medida que el tiempo iba pasando ya no solamente era la cabeza, sino que también era mi visión. Empecé a quedarme sin poder ver. En el tiempo, durante cuatro meses, perdí un 70% de mi ojo derecho y un 50% de mi ojo izquierdo. Esto fue cuando identificaron que el tumor, cuando dejé la medicina, obviamente se puso mucho más grande. Entonces eso hizo que oprimiera mi nervio óptico y obviamente me quedara sin ver. Incluso hasta había momentos, Clara, en que te faltaba la respiración. ¿Cómo fue esto? Sí, digamos que en ese momento yo estuve en manos de muchísimos médicos, oftalmólogos, ginecólogos, neurocirujanos, no, cardiólogo, mejor dicho, todo el mundo intervino en este proceso. Lo único era que teníamos que seguir con el embarazo sin poder tomarme ningún tipo de medicamento. A mí me dieron una opción, me dijeron, bueno, podemos madurar los pulmones del niño y hacer una cesárea prematura a los siete meses, el niño se puede ir para una incubadora, o esperamos los ocho meses, pero no sabemos. Entre más esperamos, más riesgo hay que no recuperes tus ojos. Sin embargo, pues ya digamos que ya habíamos esperado cuatro meses, pues era lo mismo esperar un mes más. A los ocho meses exactos nace Samuel, pero sin embargo por el estrés de todos estos meses de angustia, colapsa mi válvula mitral y tengo un episodio bastante fuerte donde me mandan a cuidados coronarios y me dicen que posiblemente tenga que tener cirugía de corazón abierto. Pero sin embargo este simplemente es el caso, esta es la casuística. Creo que detrás de todo eso es el aprendizaje y es el tema de la transformación. Todo en la vida tiene un sentido. Durante esos meses me cuestioné, cuestioné a Dios, cuestioné muchas cosas, por qué me estaban pasando estos temas. Y definitivamente era porque si Dios no hubiera elegido a esa persona para mí, posiblemente yo no lo hubiera elegido porque yo no tomaba muy buenas decisiones en mi tema de relaciones amorosas. Entonces Dios escogió a esa persona para mí. Esta persona me acompañó durante todo este proceso, es un hombre maravilloso, una persona encantadora y realmente ahí entendí el valor de los seres humanos, de darle la oportunidad a las personas que se acercaran. Yo soy única hija, siempre he sido muy independiente. Anteriormente lo único que me importaba era mi vida profesional, entonces digamos que ese espacio para el relacionamiento íntimo para mí era bastante difícil. Posteriormente me di cuenta que Dios también me puso una prueba y es por qué sacrificó mis ojos y por qué sacrificó mi corazón. O sea, por qué me tuve que desprender de mis ojos y mi corazón de forma temporal, porque yo tenía que aprender a ver más allá de lo que estaba viendo en ese momento y porque tenía que aprender a sentir y a valorar a la gente diferente como lo estaba viviendo en ese momento. Entonces es muy bonito cuando te das cuenta que muchos años de tu vida estuviste equivocada cuando le diste prioridad a un tema profesional por encima de tu familia, de tus amigos, de realmente esas personas que generan y que son valiosas para ti. Entonces ahí obviamente sigo combinando mi vida profesional con mi vida personal, pero definitivamente donde prima los seres humanos, donde prima no ser un líder impositivo para generar los resultados, sino un líder que realmente genera una co-creación con su equipo de trabajo. Esa historia genera una transformación de vida y como ella misma lo expresa, una forma de entender el liderazgo de una manera diferente, porque seguimos viendo una Clara Heredia completamente viva, completamente enérgica, llena de retos profesionales y sobre todo dejando huella. ¿Cómo, en qué momento, digamos, Clara dice, no, es que realmente hay que transformar este liderazgo para que sea un liderazgo mucho más cercano a la gente y que realmente esté desde el ejemplo, más no desde la imposición, generando los resultados? Así es, cuando me pasa todo esto en el tema de mi salud, también la compañía en la que yo trabajaba me da un gran regalo y es un tema de coaching personal. Y ahí entendí cómo me veían mis colaboradores y entendí que mis colaboradores generaban unos resultados basados en el temor que de pronto yo causaba en ellos, porque hacía un seguimiento muy estricto y un poquito... Casi un perseguimiento. Un perseguimiento, por llamarlo así. Sí, sí, sin embargo, eso me tocó mucho porque a ti te dicen, mira, tú tienes unos temas de personalidad que son innatas y hay un tema de personalidades aprendidas y obviamente yo he tenido unos líderes muy fuertes y aprendí en ese momento ese liderazgo fuerte, pero mi esencia como tal es un liderazgo en que realmente lo humano es lo importante. Cuando volví a mi esencia, porque fue simplemente recuperar la esencia, me di cuenta que tenía que desaprender, tenía que aprender a desaprender. Y eso fue lo que hice. Empecé a escuchar más, porque también el tema de quedarme sin ojos me ayudó a escuchar más. Tuve personas maravillosas a mi alrededor, que eran los que veían por mí, entonces a mí me tocaba desarrollar la escucha. Y obviamente en preocuparme por las personas que estaban al lado mío, cuando empecé simplemente a cambiar ese día a día, a llegar más a ellos, a decirles, estamos en equipo, yo hago parte de la solución, no vayan y hagan, sino todos hacemos parte de la solución, seguíamos cumpliendo esos objetivos estratégicos, pero de una forma diferente. Completamente diferente. Y quizás esa es una de las razones por las cuales hoy Clara Heredia es una mujer que rompe ese techo de cristal, que llega a cargos directivos y que comienza a destacarse como un ser integral. Ya ella lo menciona, no solamente profesional, sino también como esa mamá, pero también como ese ser humano que está cercano, que está escuchando y que está siendo mucho más perceptiva. ¿Cómo romper, Clara, ese techo de cristal? Definitivamente uno lo rompe cuando uno le da valor a las personas. Para mí el equipo de trabajo es totalmente fundamental. Uno como líder no hace que las compañías lleguen y logren sus objetivos de forma individual. Para mí es entregarles a ellos sus responsabilidades, hacerlos partícipes de un direccionamiento estratégico, que ellos sepan que cada una de sus actividades le generan valor a las compañías. Entonces definitivamente yo siento que cuando uno reconoce y le da valor al ser humano, no solamente en sus títulos profesionales, sino en su día a día y en su forma personal, la gente reconoce eso y siempre va a dar más. Yo les decía a mis colaboradores, mira, yo quiero que ustedes sean los más metidos del universo. Me acuerdo y tengo una anécdota, cuando yo estaba como practicante en la Cámara Colomboamericana, yo tengo un líder que yo reconozco mucho, ya falleció, y fue el doctor Nicolás de Subiría, que fue el director de la Cámara Colomboamericana durante muchísimos años y yo llegué de 23 años allá. Y la más metida del universo, yo quería estar en conversaciones de gerentes. Paola, para mí era espectacular cuando eran las juntas directivas y cuando tenían que ir a entrar los tintos, yo era la que quería entrar los tintos. Cuando teníamos que entrar un documento, yo era la que llevaba los documentos. O sea, yo siempre quería escuchar más allá, cuáles eran esas conversaciones elaboradas y tan importantes que se tomaban en esas reuniones. Entonces yo creo que siempre ir más allá, escuchar, no ser tímido. O sea, el tema de, para un emprendedor lo más importante es estar convencido de lo que uno quiere hacer. Obviamente uno siempre tiene el no ahí, entonces lo que uno tiene que es ir por el sí, sin miedo, sin temor, siente un poquito terco. Yo pienso que la terquedad muchas veces no es mala. Yo pienso que solamente esas personas que saben cuál es su meta y quieren llegar es porque tienen el tema comercial muy desarrollado, el tema de relaciones públicas muy desarrolladas y porque definitivamente no ven barreras en ninguna parte. Clara, después llega, como para recapitular un poquito de su trayectoria profesional, a un tema de salud sin fronteras. ¡Qué casualidad! Sí. ¿Cómo es ese reto? Sí, pues yo renuncio a la compañía que les había mencionado anteriormente porque es una compañía, como les dije, muy importante para la ciudad pero que demandaba muchísimo esfuerzo en el tema de horario. Con la llegada de mi hijo, pues yo quería tener un poquito más de tiempo para él y llego a este tema de salud sin fronteras que también fue espectacular porque le ayudamos a personas alrededor del mundo a que vieran la ciudad de Medellín como una propuesta, una oferta importante para desarrollar como todos sus temas de salud. Y ahí me di cuenta que Medellín tiene unos profesionales en la salud y unas instituciones de la salud que son demostrar a nivel internacional y que cada vez generamos más credibilidad. Es más, tengo cifras del año pasado. Nosotros alcanzamos, la ciudad alcanzó a percibir aproximadamente 5.200 pacientes internacionales al año. Eso es una cosa que de verdad es muy importante y la ciudad como tal tiene que entender la dinámica que se genera alrededor de diferentes temas como turismo de salud. Ahí genera una transformación, era mostrar esa ciudad, todo ese potencial, esa capacidad instalada, toda esa investigación y por qué no ser pioneres en muchísimos temas de salud y hacer un giro, casi 180 grados, para llegar al sector comercio y estar en uno de los centros comerciales que ha venido teniendo ese crecimiento, ese reenfoque a estar cada vez más cerca, incluso hasta pensando en esos visitantes internacionales. ¿Cómo juntar todo ese aprendizaje, ese conocimiento, pero también el ser para llegar a este nuevo reto profesional? Realmente, digamos, fue un poquito complejo cuando lo que se estaba buscando era un poquito más de tiempo para mi hijo. Cuando me ofrecen esta gran oportunidad, a mí personalmente me encantó porque realmente me he desempeñado en estos temas durante muchísimos tiempos. Sin embargo, sí sabía que tenía que sacrificar de nuevo el tema de tiempo. Pero creo que las mujeres nos tenemos que quitar un poquito también como una cantidad de paradigmas que nos inculcan, que si tú no estás todo el tiempo con tus hijos o si no estás en tu casa, entonces no estás desarrollando bien tu rol de mamá, definitivamente no. O sea, yo pienso que uno puede dedicarle esas horas, esas horas como lo estamos dedicando a un centro comercial como ese, pero también yo he involucrado a mi familia. Mi familia se siente supremamente cómoda y feliz acá. Mi hijo viene y se apropia de los jueguitos de cine, corre por acá, venimos a comer, el tema entretenimiento. ¿Tiene su propio focus group? Ah, no, pero total, y él es feliz. Él se cree el dueño de Unicentro y él viene y disfruta de todas las actividades, ¿cierto? Entonces también es hacer como tener un equilibrio entre ese tiempo que tú inviertes a la familia, con lo que tú obviamente tienes que invertirle pues a tu trabajo, pero obviamente no se descuida ninguno de los dos. Es la calidad de tiempo. Armonía, ¿no? Y también tener la posibilidad de profesionalmente seguir disfrutando esos retos porque una mamá feliz también va a ser mucho más feliz su familia. Totalmente, es que yo pienso que el legado que yo le dejo a Samuel es que él me ve todos los días madrugando feliz a venir a trabajar y eso es un tema de coherencia, es un tema de que él dice todos los días me tengo que levantar a hacer lo que a mí me gusta, qué rico que yo poder más adelante ser feliz profesionalmente porque también me va a levantar como mi mamá que se levanta todos los días a trabajar de una forma feliz, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de mí, no, el tema de mi trabajo no le decimos que es por el tema de recurso financiero ni mucho menos, sino por el tema de pasión, por el tema del aprendizaje, por el tema del relacionamiento. O sea, le incorporamos otros temas muy importantes que no es solamente los ingresos por los que supuestamente uno trabaja, que no es así. Y como la palabra que podría definir a Clara Heredia es transformación, llega este nuevo reto a un centro comercial que está cumpliendo 25 años y que se transforma. Así es. Cuéntanos eso, Clara. Pues lo más hermoso es esto, cuando decido venirme para Unicentro me doy cuenta que Unicentro está en el corazón de las personas, en el corazón de los medellinenses y queremos volver a recuperar ese gran protagonismo que tuvimos hace muchísimos años. El Unicentro hace dos años hizo una inversión muy importante en una transformación en su infraestructura, pero también ahora estamos transformando muchísimos aspectos, el tema de entretenimiento, el tema de servicio, el tema de infraestructura, pero dirigido a los sentidos. O sea, cómo las personas llegan a Unicentro y realmente no quieren salir de este centro comercial. Y eso es muy bonito, Paola, porque los centros comerciales normalmente han sido gerenciados por mujeres. Apenas ahora se está rompiendo un poquito como esa tendencia y mis antecesoras han sido mujeres muy exitosas y muy acertadas en la toma de decisiones solamente Unicentro ha tenido tres gerentes conmigo y yo tengo ese gran legado de seguir proyectando Unicentro en un futuro. Cuéntenos un poquito sobre esa historia de esas tres mujeres contigo al frente de este centro comercial. Cómo vemos incluso en este sector que hay un tema de género bien interesante donde no hay techo de cristal, sino por el contrario, hay todas las oportunidades para las mujeres. Sí, totalmente. Yo pienso que un centro comercial, pues como lo sabemos, es una miniciudad. Entonces, eso es del detalle. El detalle en absolutamente todos los frentes. El detalle administrativo, o sea, cómo tú haces un buen manejo de esos recursos financieros que los comerciantes te están entregando a ti. El detalle en el tema de mercadeo, en el tema de entretenimiento, o sea, cada cosa en su lugar, pero que realmente se proyecte y que no sea solamente para las personas que nos rodean, sino que ya se hagan megaproyectos para que la ciudadanía en general pueda llegar a apropiarse del centro comercial. El detalle en el tema de infraestructura, que no solamente es el mantenimiento, sino cómo vamos a poner bonita la casa para que todo el mundo se sienta aquí muy cómodo. Y yo pienso que esos detalles los tuvieron también esas antecesoras. O sea, primero, ese entusiasmo, la primera gente, yo creo que es una gran maestra porque cogió un centro comercial cuando de pronto la ciudad estaba viviendo una época muy difícil, muy difícil, y realmente nosotros hicimos el tercer centro comercial en la ciudad como tal. Entonces, hacer que las personas creyeran en un formato de esto, pienso que eso tomó de mucha responsabilidad y mucha coraje. Segundo, la persona que continuó también, es continuar dándole vida y ya empezar a desarrollar estrategias diferentes porque ya se empezó a llegar la competencia. Centros comerciales que nos rodeaban, entonces, cómo seguir vigentes en el tiempo. Y ahora, pues obviamente después de 25 años, seguimos siendo un centro comercial muy tradicional, pero también diciéndole a la gente, ¿quién dijo que tradicional significaba viejito? Eso no es así. Sí, tradicionales sí. Somos conservadores porque nos importan las personas que vienen, porque tú, que tú estés cómodo, tu nivel de riesgo, aquí pues prácticamente se trata de minimizar. Acá el tema del entrenamiento, o sea, el respeto para las personas que tienen es fundamental, pero acá también estamos al frente de la Bolivariana, donde también invitamos a todas esas personas jóvenes a que vengan y disfrutan de ese centro comercial. Entonces, permanentemente estamos siendo muy creativos en el tema de estrategias para seguir contemplando a nuestros públicos tradicionales, que son las personas mayores de 50 años, pero generando cinerias y dinámicas para atraer también a esos públicos jóvenes. Porque podríamos decir que este es uno de los centros comerciales que se enorgullece de ese tráfico permanente que se genera por sus corredores. Sí, definitivamente nos sentimos muy orgullosos. Nosotros cada año aumentamos el tráfico. Hoy tenemos unos indicadores de más o menos 10 millones de personas al año que recorren nuestro centro comercial. Tenemos una desocupación en locales comerciales solo del 1%, que eso es muy importante. Vienen unas marcas que nos van a hacer fortalecer también esta estrategia. Viene un gimnasio ancla muy bueno acá para el tercer piso. Y permanentemente estamos recibiendo visitas de marcas en que ya ven el centro comercial como un centro comercial también aspiracional y donde quieren incorporar sus marcas. ¿Cómo hacer que el equipo de trabajo no solamente crea, sino que crezca? Y generar una política que permita que realmente los colaboradores estén aportando a la organización y sientan que la organización les aporta, porque es que un centro comercial tiene un personal de planta adicional a todos los comerciantes y a todas las personas que hacen parte de cada una de las marcas. ¿Cómo enamorarlos y vincularlos a este proceso de transformación? Eso tiene que ser una estrategia totalmente coherente y contundente. Y parte desde el direccionamiento estratégico. Cuando uno evalúa la misión del centro comercial, se incorpora el desarrollo del recurso humano. Y desde ahí se tiene que articular con todas las políticas y con todas las actividades que desarrolla el equipo de gestión humana. Nosotros tenemos unos casos maravillosos, Paola. Tenemos por ejemplo el caso de Mariluz. Mariluz comenzó con nosotros como vigilante. Pertenecía a una empresa de seguridad. Y vimos que tenía un potencial en su comunicación, en su entusiasmo. Se ganó los corazones de los comerciantes. Empezó a pedir pista, como decimos. Y la vinculamos al centro comercial y empezó a ayudarnos en el puesto de información. Entonces ahí empezó a comunicarse con nuestros públicos. Y vimos que realmente tenía madera. Y empezamos a decirle, ven, necesitamos no solamente que tu personalidad sea ahorraulladora, pero también necesitamos que también incorpores un poquito el tema profesional. Entonces la motivamos mucho a que estudiara. Le hemos dado espacios para que ella obviamente pueda manejar su tiempo. Ella ahora está terminando su carrera. Y cuando la compañía ve que hay una oportunidad en el tema comercial y como ella es tan arrolladora, le dijimos, ven, que ya te podemos ubicar en este tema. Entonces mira, es un caso muy bonito que pasar de ser un vigilante, ahora a tener un tema a cargo tan importante como es el área comercial, que se encarga de mostrar los locales comerciales, de mirar todo el tema de publicidad, de arrendar los auditorios, tiene un salario muy interesante y gana comisión por eso. Entonces el crecimiento de ella aquí en el centro comercial es muy interesante y así tenemos varios. Bueno, de verdad, Clara, que muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy en Se Rompe el Techo de Cristal, en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, para compartirnos su historia personal y cómo a partir de ella usted también se reinventa, usted también se transforma y decide comenzar a ver la vida de otra manera. Uno se transforma cuando decide ser, cuando decide sentir, cuando decide definitivamente darse cuenta que uno no está en la vida solo, cuando uno reconoce en los demás esos valores, porque juntos somos capaces de alcanzar todos los objetivos y todas las metas que nos ponemos tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional.